Tanya Cushman Revisorio 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 Esto es una regadera. Un objeto verde que una niña que acaba de cumplir dos años puede llenar de agua y jugar a vaciarla. Pero esto también es la regadera. Es elegir objetos y diseñar espacios para que los niños dispongan de ellos y jueguen libremente. Ella es Lola y ella es Selena. Y la regadera para ella es venir a jugar a Media Lab. Es no saber qué lugar se va a encontrar cuando llega porque es diferente cada vez. Pero es reconocer al acercarse aquí que es aquí donde ha vivido los momentos más extraordinarios de juego y encuentro en familia. Media Lab para ella es un lugar para jugar. Esta es su realidad y la de otros 300 niños que han pasado por las actividades de la regadera. La regadera para mí como comisaria del proyecto ha sido poder convertir los espacios singulares de Media Lab Prado en lugares extraordinarios de juego por un día. Para Lola, aquí, la regadera de abril, que es la primera sesión, fue jugar con el suelo. Jugar a reflejarse mientras gateaba o se tumbaba. O jugar a esconderse o mirar hacia arriba con toda esta maraña de cintas rojas y blancas que colgaba del techo de la zona de abajo. La regadera fue poder invitar a Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco y sacarles de uno de mis libros de cabecera, El Juego Simbólico, invitarles a proponer el espacio como el que acabáis de ver. Acompañarles también a observar cómo el juego se da como un reflejo de la vida en relación. La regadera para Lola ha sido jugar con verde en mayo. Jugar con piezas de espuma, con serrín, con naturaleza. Fue poder invitar a Fermín Blanco y llenar todo este espacio de cabañas que escalan el espacio y concentran el juego. Pedirle que se trajese sus piezas lupo verdes, pero que esta vez jugáramos sin instrucciones. Fue jugar a contar la historia de cómo la naturaleza se convierte en juguete, pero a través de la manipulación experimental de hojas, de ramas, de madera, de troncos de piezas, de otras piezas. La regadera, como acabamos de ver al principio, fue también jugar con agua, habitar el jardín de lechos que tiene Media Lab, compartirlo en familia y proponer mil juegos para aliviar el calor. Una propuesta de Paula Pernas, que es educadora infantil, desde la experiencia diaria de trabajar con niños y con mucho amor y respeto por su juego. La regadera entonces fue jugar también, la que riega es Paula. Fue derretir hielo, fue hacer trasvases, colorear el agua, jugar con pompas, balancear globos. Fue mojarse, fue jugar. La regadera fue dar la bienvenida al verano y la regadera fue despedirlo también. Fue despedir el verano, llegar a este mismo sitio, bajar las persianas y jugar con luz. Jugar con la franja de luz natural que queda en el suelo y las piezas iridescentes de Alicia Gutiérrez. Con la luz que proyecta un vídeo y jugar a hacer teatro de sombras con unas siluetas diseñadas por Aurora Gorrión y cortadas aquí mismo. Y jugar con los objetos de luz que hace un tiempo yo misma aquí diseñé para mediar el juego. Con la luz también de la última sesión de la regadera que hemos tenido en noviembre, que bañó todo este espacio con una luz roja para jugar con aire. Una propuesta de createctura que trajeron desde Castrudriales, Santander. Jugar a mover objetos de espacio, a desafiar la gravedad, a bailar como al son del movimiento ligero. La regadera, podemos decir que ha sido un éxito. Ha sido un éxito como experiencia vivencial recogida en un montón de fotos, vídeos y círculos de debate con las familias tras la actividad. También en formularios de evaluación que hemos ido mandando después. Ha sido un éxito como propuesta cultural que llena sus plazas nada más salir y que ya tiene una lista de espera que alcanza a las 300 familias. Pero sobre todo un éxito como proyecto de investigación y aprendizaje en sí mismo porque ir incorporando lo aprendido con la observación cuidada y consciente del juego espontáneo y de cómo los niños de 0 a 5 años perciben y experimentan el espacio. La regadera celebra su éxito con juego estas Navidades y durante una semana aquí en Media Lab, otra vez en el auditorio, montaremos una instalación para ser jugada. Las inscripciones se habrán hoy, así que si alguien por aquí quiere jugar que se apunte. Y bueno, esta ha sido la regadera este año, la contamos ahora aquí, esta mañana hablando, pero esta tarde la contamos jugando abajo. La regadera riega esta vez el juego con una lluvia de estrellas. Os esperamos jugando estos días y el año que viene pues ya veremos. Muchas gracias. Buah. Buah. Buah.